Soy Nicole Dávalos Cristelov, pero hoy soy Chimborazo. Al mostrar mi mágica provincia, con sus altas cumbres de nuestros nevados, esos rinconcitos escondidos que adornan nuestra provincia, como nuestros amplios páramos, ríos, lagunas, cascadas, me llenan de orgullo al contemplar las bendiciones de las que somos poseedores. Una provincia que al encontrarse en el punto más cercano al sol, nos hace más cálidos y hospitalarios, pero sobre todo ansiosos por compartir nuestra esencia e historia llena de cultura, tradición y una extensa y rica gastronomía. Pero también cabe mencionar nuestros textiles y artesanías. Todo esto nos convierte en una provincia que enamora y a la que siempre querrás volver. Por eso, nuestra sultana de los Andes abre sus puertas a visitar a la ciudad de las primicias, a sus diez cantones, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, tierra de los puruaes. Soy Nicole Dávalos Cristelov, tengo 27 años. Desde niña siempre quise crear y transformar el mundo. Soy arquitecta y he plasmado mi creatividad e imaginación en proyectos inmobiliarios. Soy una mujer activa y al ejercitarme todos los días me ha hecho una persona constante, fuerte y dedicada. Amo viajar, conocer el mundo, la música, el arte y el canto, así como compartir como voluntaria en el Centro de Atención Integral Despertar de los Ángeles. Por todo esto, hoy, para El Mundo, soy la hija del Taita Chimborazo. ¡Gracias!